Grupo Cero Televisión Uy, uy, cómo está la cosa hoy. Está muy sensual. Pero no veo la pantalla. Estoy demasiado lejos. Nosotros sí te vemos. No importa, se te ve. Sí te vemos. Se te ve. Ayer cantó y hoy iba al canto. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en poesía, más poesía y todavía no es erótico. Pero hacemos promoción. Promocionamos el busto. ¿El busto? El busto, ¿no? Ah, con B. Pero también el busto. ¿Sobre bustos no hay nadie escrito? No. ¿Sobre bustos no hay nadie escrito? Bueno, sabéis que estamos muy contentas de que hoy tenemos de invitado a un poeta de origen francés. A René Char. René Char. René Char. A Chipiélagos, ¿no? ¿Os parece que empecemos? Bueno. Espera que Norma se va. Que es un francés civilizado, ¿no? Mirad, vamos a descubrir. Sí, era muy alto, ¿no? Era muy alto. Sí. René Emile Char. Nace el 14 de junio de 1907 en la isle Sur-Sorge, en Provenza, Francia. Era el menor de cuatro hijos de Emile Char, que estaba casado en segundas nupcias con Marie-Thérèse Rougette. Es decir, que nació en el sur, ¿no? Digo, porque... En la Provenza, Francia. Sí, claro. En el sur, ¿no? En el sur. ¿Alguna característica especial de la población de esa zona? Sabéis, yo tendría ganas de ir a mirar para ver si no es la Camarga. No, 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 no es. Es muy bonito. Muy bonito, ¿no? La Provenza, ¿no? Es como exótico en Francia, ¿no? Esa zona del sur. No, no, exótico no. No, no es exótico. Es muy bonito, muy agradable. Es el sur, entonces, claro, el lado del norte es bastante agradable. Bueno, vamos a ver un poco cómo era su vida. Su padre era alcalde y director gerente de la yesería de Baucluse. Pasó su infancia en Nebons, la sustancial casa familiar, donde también vivía con sus abuelos. En 1913, René Char entra en la escuela y en el año 17 es mordido por un perro rabioso y es uno de los primeros que prueba la vacuna que acababa de inventar Pasteur. ¿Te acuerdas que hay una película que es muy interesante sobre Pasteur, que está en YouTube, donde justamente enseña que hay un jovencito que le acaban de morder una serpiente y frente a eso, Pasteur, la película, utiliza a ese niño para hacer los primeros experimentos y como que tiene que darle, ¿no? Le tiene que dar una inyección con regularidad, la inyección le hace daño, le da en el culo. Entonces, tiene una relación con Pasteur, ¿no? Que pensé que quizás era este, porque es la película que es utilizado ese niño para que Pasteur pueda contarnos, ¿no? Es un poco como documental también, que pueda utilizar a ese niño porque le explica al niño cómo es y todo eso. Y después vemos también todo el rechazo, bueno, el rechazo o la incomprensión que produjo en la medicina con lo que venía enseñando. Bueno, perdón. Me pareció interesante indicar eso. Su padre va a morir cuando él tiene 11 años, muere de un cáncer de pulmón y deja a la familia en unas condiciones económicas precarias, ¿no? Como suele pasar en muchos casos, parece que están en una situación acomodada y luego resulta que no es así. La acomodación es por el trabajo del padre. Es por el padre que tenía las cosas ahí, ¿no? Que dependía de su trabajo. En el año 21, cuando él tiene 20 añitos, ¿no? Se hace amigo de Luis Curcurele, que era miembro ya del Partido Comunista y que va a aparecer en su poema como Augusto Abundancia. Char, como decía Clemos antes, mide un metro noventa y dos y juega apasionadamente al rugby. Va a estudiar como... Al rugby, sí. Te esperas que va a decir al básquet, pero no. Al rugby, claro. Va a estudiar como interno en la escuela de Avignon, abandonándola en el año 1923 porque un profesor se burla de sus versos. Se marcha a Túnez. En el año 25, estudia en la Col de Comerche de Marsella, donde empieza a leer a Plutarco, a François Villon, a Racine, a los románticos alemanes, a Alfred de Vigny, Gerard Nenerval y Charles Baudelaire. Después de trabajar brevemente el caballón, en 1927 realiza su servicio militar en la artillería en Nîmes. La lectura del libro Capital del Dolor, del poeta Paul Éluard, que ya hemos visto en el programa, va a despertar en Charles su vocación poética. En el año 28, publica su primer libro, que se va a llamar Las campanas sobre el corazón. A los veintiún años, ¿no? ¿Qué? No se entendió. A los veintiún años. Sí. Nació en 1907. Recopila sus primeros poemas escritos entre el 22 y el 26, pero dice que lo va a destruir poco después de su publicación. Sin embargo, en otoño de 1929, Paul Éluard, ese poeta al que se había admirado Charles, dice que lee un libro de René y que queda impresionado por la obra que le ha hecho llegar. Y se va a desplazar a la isla Sursorg. ¿Cómo se pronuncia, Clemence? Lille Sursorg, para conocerlo. Y traban una firme amistad. Paul Éluard y René Char. A finales de noviembre del año 1929, Char es quien viaja a París, donde ahí va a conocer a André Breton, a René Crevel, a Georges Châtul y a otros miembros del grupo surrealista, en el mismo momento que Desnos, Jacques Prévert y Conant, lo abandonan. Había movimientos ahí ya en el movimiento surrealista. Su profesión de foie du sujet fue publicada en diciembre en el duodécimo número de la revolución surrealista, es decir, que se integra al movimiento surrealista. En el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados de 1930, los surrealistas saquean el bar Maldoror en París. Durante una pelea, el Laquechar es apuñalado en la ingle. Luego va a compartir con Éluard una vida libre y lujuriosa y juntos van a conocer en mayo de 1913, 30, perdón, Anouche. Llamada así, es María Benz, pero es conocida como Anouche. Anouche. Una modelo que se va a vivir con ellos, que vivían juntos, y se va a casar con Paul Éluard en el 34. Había una gran amistad entre Éluard y Char. En julio de 1930, Aragón... ¿Por qué lo precisas? No, porque era esa admiración inicial de ese joven hacia el poeta consagrado y que luego no, se vuelve recíproca. Luego Paul Éluard va a conocer a ese poeta y se convierten en compañeros de la poesía y del surrealismo. En el año 1930, Louis Aragón, Breton, Char y Éluard fundan la revista El Surrealismo al servicio de la revolución. Char va a regresar regularmente a la Provenza y va a pasar el verano cerca de Cannes con Nouche y Éluard. Luego van a Marsella, deteniéndose en Barcelona para alojarse en Cadaqués con Salvador Dalí y Gala, que era la antigua pareja como esposa de Paul Éluard. En el año 31, Char firma unos folletos surrealistas sobre la película La edad de oro, dirigida por Dalí Buñuel, donde va a atacar las ligas de derecha y la situación política en España. Junto con varios amigos escritores, Louis Aragón, André Breton y Paul Éluard, ataca la exposición colonial del 31, que describen como un cadáver carnaval de esqueletos. Un carnaval de esqueletos. En el 32 se va a casar con Giorget Goldstein en París, teniendo a Éluard como uno de los testigos. Más tarde, se queda brevemente en Berlín con Éluard y allí van a firmar un folleto antifascista y luego, en junio, a octubre del 33, la pareja se muda a Saumana, a otra localidad. Es decir, hubo ahí movimientos, pero tenía ya una implicación política frente a la realidad que acontecía en aquellos momentos. Hay también indicaciones que nos dicen que apenas viajó a lo largo de su vida. también depende del criterio con el que se considere, porque la mayoría de su vida se va a desarrollar entre Provenza y París, pero viaja a Túnez, a España también, en España Republicana, en los años 30, viaja a Alemania, Suiza, Holanda y a Argelia, donde va a viajar como dirigente de la resistencia, un movimiento que luego se integrará. Es decir, que lo que no viaja es relativo también frente a los movimientos actuales que vemos o en otros poetas que es cierto que han tenido una gran actividad poética internacional. A lo largo de su carrera el trabajo de Schar aparece a menudo con obras de arte de figuras notables como Kandinsky, Picasso, Braque, Miró, Matisse y Veira da Silva. Su relación con los pintores era relevante. también va a escribir sobre pintura, se interesa mucho por ello. En el año 1934 publica El martillo sin dueño, de estilo surrealista y rico en imágenes exuberantes. Varios poemas incluidos en este volumen fueron musicados más tarde por Pierre Boulez e interpretados por primera vez en el año 1955. En febrero de 1938 Schar propone a Christian Servoz sus primeros escritos sobre los pintores Corot y Courbet. Ese mismo año se enamora de Greta Cuckson, una pasión que dura hasta 1944. Es una pintora de origen sueco ocho años mayor que él que se separó de su marido Tristán Sará el año anterior y pasa el mes de agosto con ella en el Louberon de Maubeck donde comienza a escribir poemas impregnado de su presencia. Junto a ella descubre el romanticismo alemán y particularmente Horderling así como la filosofía de Heidegger que también va a ser uno de sus amigos. Leemos algunos de los poemas. Alta fuente siempre siempre hacia ti más sin decirte hasta tu boca amada pero el instante que se va me nombra cualesquiera sean los rasgos que yo adopte favorita del aire la calandria no deja caer la tierra su canto y por los trigos pasa el viento acerco a la rosa la punta de mi llama no ha gemido la espinal solo mi propio mi espina no ha gemido la espina solo mi propio polvo puede gastarme del libro Cantos de la Balandra Norma ahí va la lujuria el águila ve como se borran gradualmente las huellas de la memoria helada la extensión de la soledad hace apenas visible la presa que huye a través de cada una de las regiones donde uno mata donde a uno lo mata libremente presa insensible proyectada indistintamente más acá del deseo perdón más acá del deseo y más allá de la muerte el soñador embalsamado en su camisa de fuerza rodeado de utensilios efímeros figuras que se desvanecen apenas formadas su revolución celebra la apoteosis de la vida que declina la desaparición progresiva de las partes lamidas la caída de los torrentes en la opacidad de las tumbas los sudores y malestares que anuncian el fuego central y finalmente el universo con todo su pecho atlético necrópolis fluvial después del diluvio de los rompamantes ese fantástico de las nubes ese fanático de las nubes tiene el poder sobrenatural de desplazar a considerables distancias los paisajes habituales de romper la amoría acumulada de tomar irreconocible los lugares fúnebres al día siguiente de los homicidios provechosos sin que la conciencia originaria se cubra con el desniversamiento purificador del suelo es un poema del martillo sin dueño y la traducción es de Aldo Pellegrini es como si hablase de él de lo que hace con la poesía un poco claro en su escritura él primero dice que no se tiene que justificar y que no escribe para que le entienda el lector o tal que él le escribe porque tiene que escribir y que tiene que que su función es esa escribir que no se tiene que ocupar del otro y habla mucho con aforismo como su manera de procesar la realidad me parece también dice que su escritura es muy uno dice que un poco encriptada amenaza simbolista y que también tiene esa cuestión de la pintura que en otros poetas hemos visto que hay que ver si escuchamos eso como pintado una escena un paisaje que en otros ya nos había pasado a ver si René Char también captamos eso ¿de qué año es el martillo sin dueño este poema ¿no? el martillo sin dueño ¿lo has nombrado? sí era del 34 Olga sí por favor ¿va otro poema? sí sí Olga te toca la iluminación del penal la noche la quise tan corta que tu madrasta trasiturna fue anciana antes de haber concebido los poderes correspondientes soñé con ser a tu lado ese fugitivo armonioso de persona a veces apenas indicada con beneficio originado por carretera triste y por angélica nadie se atreve a retrasarlo la luz de repente se ha agolpado tras perder a todos los muertos que amaba despido a esa perra la rosa último ser vivo verano distraído soy el excluido y el colmado remátame belleza planeadora ebrios párpados mal cerrados cada herida saca a la ventana sus ojos de fénix despierto la satisfacción de resolver canta y gime en el oro de la pared y el siguiente queda el último queda el último ¿cómo? todavía no es todavía no es más que el viento del yugo del libro los que permanecen ¿y qué decías Olga? ¿qué te parecía? que es muy surrealista su escritura parece un cadáver exquisito lo que escribe Laura venga tantos rechazos comienzo del partisano el poeta ha regresado a la nada del padre será por largo tiempo no lo llaméis vosotros que lo amáis si os parece que el ara de la golondrina se ha quedado sin espejo sobre la tierra olvidar esa edad el que panificaba el sufrimiento ha dejado de ser visible en su letargo enrojecido hagan la belleza y la verdad que muchos estáis presente cuando las salvas de la liberación es del libro los que permanecen 1908 en 1944 claro porque parece o sea no tiene tanto en cuenta el otro en la en la forma de la comunicación pero sí como al otro que lo ha de seguir ¿no? o que ha de de ir por ese camino poético porque él como da ¿no? hace un avance también ahí en esa bueno él va a participar ahora nos va a contar que va a formar parte de la resistencia y es un capitán ¿no? es decir que que se ocupa de pensar a los otros hace como una avanzadilla Virginia te toca plegamiento cuán puro era hermano mío el testaferro de tu fracaso oyendo estoy tus sollozos tus imprecaciones ay vida transcrita de la vasta sal materna el hombre de los dientes de Lurón abrevaba su cénit en la tierra de las bodegas el hombre con tez de traidor tú me facía por todas partes la bienamada belleza vieja sangre encorvada gobernadora mía hasta el terror hemos acechado el deshielo lunar de la náusea nos hemos atontado con paciencia salvaje entre tanto una lámpara que no conocíamos que nos era inaccesible mantenía despiertos el valor y el silencio hacia su frontera vida humillada me dirijo ahora con el paso que prestan las certidumbres consciente de que la verdad no precede necesariamente a la acción loca hermana de mi frase sellada amante mía te salvo de una mansión de escombros el sable bubónico cae de las manos del monstruo cuando acaba el éxodo del tiempo de expresarse del libro los que permanecen cruz la libertad vino por esta línea blanca que puede significar la salida del alba o la palmatoria del crepúsculo pasó los arenales maquinales pasó las cimas destripadas fin de la renunciación de rostro cobarde la santidad de la mentira el alcohol del verdugo su verbo no fue un ciego arriete sino la tela donde se inscribió mi aliento detrás de la ausencia con pasos que no la extraviaron cisnes sobre la herida vino por esa línea blanca del libro los que permanecen 1938 44 donde se inscribió mi aliento poscriptoma apartaos de mí que paciente y sin boca me consumo en la espera a vuestros pies nací pero me habéis perdido mis fuegos necesitaron en exceso un reino propio mi tesoro naufragó contra vuestro tajo el desierto asilo para la única asgua suave no me ha nombrado nunca no me ha devuelto nunca apartaos de mí que paciente sin boca me consumo en la espera el trebol de la pasión es de hierro en mi mano en el estupor del aire donde se abren mis avenidas el tiempo podará poco a poco mi rostro como un caballo eterno en la labor amarga el libro lo que permanece en lo sucesivo René Char se aleja de los surrealistas y publica varios volúmenes de gran importancia entre los que destaca afuera la noche es gobernada en el año 1931 y dice Char el surrealismo murió de la estúpida intolerancia de sus seguidores en 1939 tras la invasión de Polonia por Hitler es destinado a un regimiento de artillería en Alsacia tras quedar libre del servicio en el año 40 se une a la resistencia y destaca como capitán de Maquis y se hará llamar capitán Alexandre allí aprende según el mismo dice a amar ferozmente a sus semejantes y se niega a publicar nada durante la ocupación pero durante ella escribe las hojas de himnos de 1943 a 1944 poemas en prosa que tratan sobre la resistencia y se publican en el año 1946 siendo un gran éxito en el año 48 publica otro libro que además es como que aúna varios libros que se llama Furor y Misterio una de las cimas de la poesía europea testimonio de guerra y donde el poeta reaparece como el gran poeta de la resistencia este periodo de posguerra deja Char profundamente pesimista sobre la situación política francesa e internacional y esa visión le va a acompañar hasta el final de su vida el 9 de julio de 1949 se divorcia de Georgette Goldstein luego va a vivir una gran historia de amor de 30 años con la antropóloga Tina Yolas del 1957 a 1987 durante las décadas del 50 y del 60 a pesar de breves e infelices experiencias en el teatro y el cine Char alcanza la plena madurez como poeta en la década del 60 se une a la batalla contra el estacionamiento de armas atómicas en la Provenza leamos algunos de los poemas de ese famoso Hojas de Hipnos del libro Hojas de Hipnos 1943-1944 en la guerra y son como dos dice no te demores en el curso de los resultados otro seis el esfuerzo del poeta se encamina a transformar viejos enemigos en leales adversarios y toda mañana y todo mañana fértil depende del éxito de tal proyecto sobre todo allí donde se abalanza se enlaza declina es diezmada toda la gama de velas donde el viento de los continentes entrega su corazón al viento de los abismos ocho hay seres razonables que pierden hasta la noción de la duración probable de su vida y su equilibrio cotidiano cuando el ímpetu de propiedad hace que se les derrumbe el instinto de conservación se vuelven hostiles a los estremecimientos de la atmósfera y se someten sin trabas a las instancias de la mentira y el mal bajo una granizada maléfica se desmorona su miserable condición dieciséis me convenzo fácilmente después de dos pruebas concluyentes de que el ladrón que se introdujo entre nosotros sin que nos diéramos cuenta es irrecuperable rufián y alardea de ello maligno como una sabandija flaquea ante el enemigo chapoteando en la reseña del horror como puerco en el sieno no se puede esperar nada a no ser los disgustos más graves de este parásito que va a la suya por añadidura capaz de introducir aquí un sucio fluido lo haré yo mismo diecinueve el poeta no puede permanecer mucho tiempo en la estratosfera del verbo debe acurrucarse en lágrimas nuevas y avanzar hacia adelante en su formación veintidós a los prudentes nieva sobre los maquis perpetuamente nos dan casa vosotros cuya casa no llora con el amor aplastado por la avaricia en la sucesión de las jornadas cálidas la lumbre que os calienta no es sino una enfermera vuestro cáncer ha hablado el país natal ya no tiene poderes hasta ahí hola veintiséis el tiempo ya no está secundado por los relojes cuyas agujas se entre devoran hoy sobre la esfera humana el tiempo es atascadero y el hombre se volverá esperma de atascadero 30 Archiduc me confía que descubrió su verdad al unirse a la resistencia hasta entonces era un actor de su vida levantisco y desconfiado la insinceridad lo envenenaba una acedilla estéril poco a poco lo recubría hoy ama se entrega se compromete camina desnudo provoca aprecio mucho a este alquimista 32 un hombre sin defectos es una montaña de grietas no me interesa una montaña sin grietas una montaña sin grietas le interesa que haya grietas leo de nuevo un hombre sin defectos es una montaña sin grietas no me interesa regla del saorí y del inquieto pone entre paréntesis 35 seréis una parte del sabor del futuro 37 revolución y contra revolución se disfrazan para volver a enfrentarse franqueza que dura poco al combate de las águilas le sucede el combate de los pulpos el genio humano que cree haber descubierto las verdades formales ahorma las verdades que matan como verdades que autorizan que autorizan a matar alarde de los grandes inspirados a redropelo en el frente del universo acorazado y jadeante mientras las neurosis colectivas se acusan en el ojo de los mitos y los símbolos el hombre psíquico da suplicio a la vida sin que parezca costarle ni un remordimiento la flor trazada la flor repelente gira sus pétalos negros en la carne loca del sol dónde está fuente dónde medicina economía cambiarás por fin nos hallamos desgarrados entre la avidez de conocer y el desespero de haber conocido el aguijón no renuncia a su escozor ni nosotros a nuestra esperanza virgen el acto incluso cuando se repite que bien que bien repetición y diferencia virgen el acto incluso cuando se repite si el poeta conservador de los infinitos rostros de lo viviente sólo los ojos son todavía capaces de emitir un grito acumula y luego distribuye sé la parte del espejo del universo más densa más útil y menos aparente interesante en el presidio vulgar de los ladrones y los asesinos descubrimos al evocarlas alas adaptables sonrisas sin rencor el hombre con el puño de cáncer el gran homicida interno ha innovado a favor nuestro 168 cruz resistencia no es sino esperanza como la luna de himnos llena esta noche con todos sus gajos mañana visión abierta al tránsito de los poemas 180 es la hora en que las ventanas se escapan de las casas para ir a encenderse al extremo del mundo donde va a despuntar nuestro mundo 208 el hombre que no ve más que una fuente no conoce más que una tormenta en él son contrariadas muchas posibilidades como piensas es un pensador si con aforismo muy así por eso que es difícil a lo mejor elegir y recomendamos leer sus libros el poeta no retiene lo que descubre una vez transcrito lo pierde enseguida en eso reside en su novedad su infinito y su peligro eso escribió Frenesha en la biblioteca está en llamas donde radica la originalidad y la fuerza de su poesía en su configuración estilística la tendencia a la confisión al aforismo y a las formas breves que exigen una enorme concentración expresiva sigue Laura muy bien la biblioteca está en llamas a George Brake por la boca es el pintor por la boca de este cañón está nevando teníamos el infierno en la cabeza en el mismo instante la primavera en la punta de los dedos son las andanadas andanadas de nuestra de nuevo emitidas la tierra enamorada las hierbas exuberantes también el espíritu como todo lo demás ha temblado el águila está en futuro toda acción que comprometa al alma incluso si está lo ignora si esta lo ignora tendrá como epílogo arrepentimiento o pesadumbre repite la frase porque es muy interesante y no se ha entendido toda acción que comprometa al alma incluso si esta lo ignora tendrá como epílogo arrepentimiento o pesadumbre es meter consentir en ello como vino a mí la escritura como plumón de pájaro contra mi ventana en invierno al punto se levantó en el hogar una batalla de ascuas que todavía no ha concluido sedosas ciudades de la mirada collana insertadas entre otras ciudades de calles que trazamos nosotros solos bajo el ala de relámpagos que responden a nuestros cuidados todo en nosotros no debería ser sino fiesta jubilosa cuando algo que no hemos visto que no iluminamos que va a hablar a nuestro corazón por sus propios medios se cumple sigamos lanzando nuestras ondas hablando con voz igual agrupando las palabras acabaremos por hacer callar a todos esos perros por orar que se confundan con el herbazal vigilándonos con ojo borroso mientras el viento borra su espada el relámpago me parece retardo me parece largo solamente mi semejante compañera o el compañero puede despertarme de mi torpeza desencadenar la poesía arrojarme contra los límites del viejo desierto para que triunfe sobre él nadie más ni cielos ni tierra privilegiada ni cosas que nos estremecen antorcha solamente bailo con él no es posible comenzar un poema sin una parcela de error acerca de sí mismo y el mundo sin una brisna de inocencia en las primeras palabras en el poema cada palabra o casi cada palabra ha de ser empleada en su sentido original algunas desligándose se vuelven plurivalentes las hay amnésicas la constelación del solitario está tendida la poesía me robará mi muerte muy bueno por qué poema pulverizado porque al cabo de su viaje hacia el país tras la oscuridad prenatal y la dureza terrestre la finitud del poema es luz aportación del ser a la vida el poeta no retiene lo que descubre haciéndolo habiéndolo transcrito enseguida lo pierde en eso radica su novedad su infinito y su peligro mi oficio es oficio de adelantado nacemos con los hombres morimos desconsolados entre los dioses la tierra que recibe la semilla está triste la semilla que tanto va a arriesgar es feliz hay una maldición que no se parece a ninguna otra parpadea con una especie de pereza es de naturaleza afable pone cara de rasgos tranquilizadores pero una vez acabado el fingimiento que inmediata carrera hacia el objetivo probablemente pues que la sombra en la que construye es marina la región perfectamente secreta se sustraiga a una denominación sepa zafarse siempre a tiempo dibuja en el velo celeste de algunos clarividentes parábolas harto aterradoras libros sin movimiento pero libros que se introducen con agilidad en nuestros días deslizan en ellos una queja abren bailes como decir mi libertad mi sorpresa al cabo de mil rodeos no hay fondo no hay techo a veces la silueta de un caballo joven de un niño lejano avanza exploradora hacia mi frente y salta la barrera de mi cuidado entonces bajo los árboles la fuente vuelve a hablar deseamos permanecer desconocidos para la oscuridad de aquellas que nos aman las amamos es una poesía que te implica mucho muchas verdades son frases como aporitmos sigo la luz es el mismo del mismo la luz tiene edad la noche no pero cuál fue el instante de esta fuente entera no tener varias muertes suspendidas y como cubiertas de nieve no tener sí una de buena arena y sin resurrección detengámonos cerca de los seres que pueden renunciar a sus recursos aunque no exista para ellos más que poco repliegue o ninguno la espera acaba para ellos un insomnio vertiginoso la belleza les pone un sombrero de flores pájaros que confiáis en vuestra gracilidad vuestro sueño peligroso a una asina de cañas cuando viene el frío como nos parecemos a vosotros admiro las manos que colman y para emparejar para unir el dedo que rechaza el dado se me ocurre que a veces se me ocurre a veces que la corriente de nuestra vida es poco aprensible ya que sufrimos no solamente su facultad caprichosa sino también el fácil movimiento de brazos y piernas que nos harían ir allí donde nos sentiríamos felices yendo en la orilla anhelada al encuentro de amores cuyas diferencias nos enriquecerían ese movimiento no se cumple rápidamente decae hasta una imagen como un perfume enfurecido sobre nuestro pensamiento deseo 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 sabio no sacamos provecho de nuestras tinieblas sino a partir de ciertas soberanías verdades provistas de invisibles llamas de invisibles cadenas que revelándose paso a paso nos hacen brillar la belleza hace su cama sublime completamente sola extrañamente construye su renombre entre los seres humanos a su lado pero apartada de ellos sembremos las cañas y cultivemos la viña en las laderas o a la orilla de las llagas de nuestro espíritu dedos crueles manos precavidas este chistoso lugar es propicio quien inventa al contrario de quien descubre no añade a las cosas no aporta a los seres sino máscaras separaciones una papilla de hierro por fin toda la vida cuando arranco la dulzura de tu verdad enamorada a tu profundidad permanecer cerca de la nube velar cerca de la herramienta toda semilia es detestada acción bienhechora de los hombres ciertas mañanas estridentes en el hormigueo del aire que delira haciendo me encierro insecto indevorado seguido y perseguidor frente a estas aguas de formas duras por las que pasan en ramillete estallados todas las flores de la montaña verde las horas se desposan con los dioses fresco sol cuyo vejuco soy de la biblioteca está en llamas y otros poemas bueno y como decíamos en el año 1955 va a conocer a Martin Heidegger un pensador sobre el que en 1966 68 y 69 se celebran diversos seminarios en Zor cerca de la localidad natal de René Char el diálogo creador con otros artistas plásticos va a estar muy presente con Harry Matisse María Elena Vieira la Silva Pablo Picasso Sao Wickey y resulta intenso en estos años su poesía va tomando cuerpo en volúmenes fundamentales indagación en la base y de la cima en el año 55 la palabra en archipiélago en el año 62 tres disparos bajo los árboles en el 67 el desnudo perdido en el 71 aromas cazadores en 1975 canto de la balandrán en 1977 ventanas durmientes y puertas que da al tejado en el año 1979 el también escritor Maurice Blanchot señaló en cierta ocasión que la obra de Char es una revelación poética su mundo es el mundo de la tierra los árboles los arroyos los animales y la naturaleza el incesante movimiento de aquello que en la creación y la muerte es también una metáfora para expresar el futuro y aceptar la eminencia de la muerte un rico lirismo que transmite las severas lecciones del moralista sobre los objetivos del ser humano seguimos leyendo poemas Olga argumento ¿cómo vivir sin algo desconocido ante nosotros? los hombres de hoy quieren un poema e imagen de su vida hecha con tan pocas atenciones con tan escaso espacio y abrazada por la intolerancia porque ya no les está permitido actuar de modo supremo en esa fatal preocupación por destruirse por medio de sus semejantes porque su inerta riqueza los frena y los encadena los hombres de hoy debilitado el instinto pierden aunque se conserven vivos hasta el polvo de sus nombres nacido de la llamada del devenir y de la angustia de la retención el poema elevándose desde su pozo de barro y estrellas dará testimonio casi en silencio de que no había nada en él que no existiera verdaderamente en otra parte en ese rebelde y solitario mundo de las contradicciones del libro el poema pulverizado bueno himno en voz baja la hélade es la orilla desplegada de un mar genial desde donde se abalanzaron hacia la aurora el aliento del saber y el magnetismo de la inteligencia preñando con igual fertilidad poderes que parecieron perpetuos es también más allá un mapa mundi de extrañas montañas una cordillera de volcanes sonríe a la magia de los héroes a la ternura serpentina de las diosas guía el vuelo nupcial del hombre por fin libre para saberse pájaro y perecer como tal es la respuesta a todo incluso al deterioro del nacimiento incluso a los recodos del laberinto pero este suelo macizo hecho del diamante de la luz y la nieve esta tierra imputrescible bajo los pies de su pueblo victorioso sobre la muerte pero mortal por evidencia de pureza una razón extranjera intenta castigar su perfección pretende ahogar el balbuceo de sus espigas oh Grecia espejo y cuerpo tres veces mártires imaginarte es restablecerte tus sanadores se hallan entre tu pueblo y tu salud en tu derecho a tu sangre incalculable llamo el único ser viviente para quien la libertad ha dejado de ser enfermiza que me rompe la boca ella con el silencio y yo con el grito del libro el poema pulverizado 1945-47 a ver de ese mismo libro Habito un dolor no dejes no dejes el cuidado de gobernar tu corazón a esos raptos de ternura parientes del otoño cuyo aspecto plácido y afable agonía adoptan precoces el ojo para entrecerrarse el sufrimiento sabe pocas palabras tú has de preferir acostarte sin carga soñarás con el mañana y tu lecho te resultará ligero soñarás que tu casa no tiene cristales estás impaciente por unirte al viento el viento que recorre un año en la sola noche otros cantarán la incorporación melodiosa las carnes ya sólo personifican la hechicería del regloz de arena tú condenarás la magnitud tú condenarás la gratitud que se repite más tarde te identificarán con algún gigante disgregado señor de lo imposible y no obstante no has hecho más que aumentar el peso de tu noche has regresado a la pesca en las murallas a la canícula sin verano estás furioso contra tu amor en el centro de una armonía que enloquece piensa en la casa perfecta que nunca verás ascender para cuando la cosecha del abismo pero le has reventado los ojos al león te parece ver cómo pasa la belleza por encima del espliego negro que te ha izado una vez más un poco más alto sin convencerte no hay asiento puro muy bien laura jacmar jacmar y julia antaño la hierba a la hora en que los caminos de la tierra se reconciliaban en su ocaso elevaba suavemente sus briznas y encendía sus variedades los caballeros del día nacían con la mirada de su amor y los castillos de sus bienamadas tenían tantas ventanas como tormentas leves lleva el abismo antaño la hierba salía sabía milis que no se contradían era la providencia de los rostros bañados en lágrimas hechizaba a los animales daba silo al error su extensión era comparable al cielo que ha vencido el miedo del tiempo y adelgazado el dolor antaño la hierba era buena con los locos y hostil hacia el verdugo se casaba con el umbral de siempre los juegos que inventaban tenía alas en su sonrisa en la sonrisa juegos absueltos igualmente fugitivos no era dura con ninguno que al poder el camino desean perderlo para siempre antaño la hierba había establecido que la noche vale menos de su ver que los puentes no complican a placer su recorrido que la semilla que se postra ya está a medias dentro del pico del pájaro antaño tierra y cielo se odiaban pero tierra y cielo vivían transcurre la extinguida sequía el hombre es un extraño para la aurora no obstante persiguiendo a la vida que aún no es imaginada hay voluntades que se estremecen murmullos que van a afrontarse y niños sanos y salvos que descubren del libro el poema pulverizado rené char es un poeta difícil conciso hasta lo hermético se caracteriza por pequeñas o minúsculas composiciones en verso o en prosa que a menudo podrían definirse como criptogramas líricos muy sugestivos breves y austeros informes de pequeñas experiencias la poesía insólita y quinto elemento siembra sus planetas en el cielo interior del hombre escribió rené char otras obras importantes son el son de las aguas en el 51 búsqueda de la base y de la cima en el 55 común presencia en el 64 vuelta atrás en el 66 y la noche talismática en 1972 en el año 1978 después de una grave dolencia cardíaca se instala definitivamente en su casa de Le Bouglat en la Lille-sur-Sorge en 1983 se convierte en el primer poeta vivo que ve publicadas sus obras completas en la prestigiosa Biblioteque de la Pleiade el primer poeta vivo que la ve publicada esa época mi hoja vinosa las palabras que han de surgir saben de nosotros lo que nosotros ignoramos de ellas en un instante seremos el equipaje de una flota integrada por unidades indóciles y su almirante en el vendaval luego el alta mar la tomará nuevamente dejándonos con nuestros torrentes y nuestros alambres cubiertos de escarcha la poesía ha procedido de la misma manera que el hombre de la prehistoria quien se apasionó por el fuego en el que vio un beneficio y no un peligro dijo René Char en una entrevista a la novelista Franz Husser en el año 1980 sobre el premio Nobel diría Char no me veo soltando un discurso delante de un rey aunque me hubieran venido bien los 25 millones todavía tengo los pies mojados de surrealismo y en el surrealismo no se aceptaban premios lo buscaron quisieron y admiraron algunos de los mayores creadores entre sus contemporáneos como George Black Albert Camus del que fue un gran amigo Alberto Giacometti también hay un libro de 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 pistolario de Albert Camus y René Char Alberto Giacometti Nicolás de Stael o Martin Heidegger para mí dice Char un poema no es bello curioso original o lo que se te ocurra es una cima de mí mismo algo duro que no tiene necesidad de ser apreciado admirado o saboreado lo que hace falta es que al leerlo descienda dentro de ti fue nombrado caballero de la legión de honor y oficial de las artes y las letras en Francia y recibió la medalla de la resistencia y la cruz de la guerra René Char falece en París el 19 de febrero del año 1988 es decir con 81 años y vamos a leer unos cuantos poemas más para seguir conociéndolo escribimos frente de la rosa a pesar de la ventana abierta en el cuarto de la larga ausencia el aroma de la rosa sigue ligado al aliento que ahí estuvo una vez más nos encontramos sin experiencia anterior recién llegados enamorados enamorados la rosa el campo de sus avenidas orearía incluso la audacia de la muerte no hay verja que se oponga resurge el deseo color de nuestras frentes evaporadas quien camina sobre la tierra de las lluvias no tiene nada que temer de la espina en lugares cerrados u hostiles pero si se detiene y se recoge ay de él herido en lo más vivo vuela hecho cenizas arquero recuperado por la belleza del libro la palabra en archipiélago va siendo más claro ¿no? en los últimos poemas sí en camino a George Blin esos incesantes y fosforescentes regueros de la muerte en un mismo que leemos en los ojos de quienes nos aman sin desear ocultárselos ¿es menester distinguir entre una nueva muerte repelente y una muerte preparada por la mano de los sueños? ¿entre una muerte con rostro de bestia y una muerte con rostro de muerto? solo podemos vivir en lo entreabierto exactamente en la hermética línea divisoria de la sombra y la luz pero somos arrojados irresistiblemente hacia adelante todo nuestro ser se presta ayuda y vértigo a este impulso la poesía es a la vez palabra y provocación silenciosa desesperada de nuestro ser exigente del advenimiento de una realidad que no tenga rival imputrecible aquella no imperecedera pues que arrostra los peligros de todos pero la única que visiblemente triunfa sobre la muerte material tal es la belleza la belleza de altura aparecida ya en los primeros tiempos de nuestro corazón tan pronto irrisoriamente inconsciente como luminosamente avisado lo que me hincha la simpatía aquello que amo al punto me causa casi tanto sufrimiento como aquello de lo que me aparto resistiendo en el misterio de mi corazón preparativos velados por una lágrima es la poesía quien traza la única firma al pie de la vida blanca y siempre en nuestro corazón estallado y la cascada aparecida para la aurora la desgracia es el día que va a llegar para el crepúsculo la noche que engulle antaño fue posible encontrar gente de aurora aquí estamos acaso en esta hora de caída ¿por qué moñudos como alondras? pero ¿por qué moñudos como alondras? que serán moñudos de moño en vez de porque morimos porque somos mortales que moñudos que bueno Artonin Artois Artois ¿cómo es? ¿qué más? Antona Arto Antona Arto no tengo la voz para elogiarte gran hermano si me agachara sobre tu cuerpo que la luz va a dispersar tu risa me repelaría el corazón entre nosotros durante lo que llamamos impropiamente una bella tormenta cae varias veces mata escava y quema y renace más tarde en la suavidad del hongo no necesitas una pared de palabras para elevar tu verdad ni volutas ni volutas del mar para ungir tu profundidad y esta mano febril que nos rodea la muñeca y ligeramente nos lleva a batir un bosque del cual nuestras entrañas son la hacha basta basta regresa regresa al volcán y nosotros que lloremos que asumamos tu relevo o preguntemos ¿quién es harto? a esa espiga de dinamita de la cual ningún grano se desprende para nosotros nada ha cambiado nada menos esa quimera muy viva del infierno que se despide de nuestra angustia traducción de Emil Robert genial cruz hambre roja estabas loca que lejos queda moriste con un dedo delante de los labios en noble movimiento para atajar la efusión en el sol frío de un reparto verde estabas tan hermosa que nadie se dio cuenta de tu muerte más tarde era de noche te pusiste en camino conmigo desnudez sin desconfianza pechos podridos por tu corazón a sus anchas en este mundo circunstancial un hombre que te había estrechado entre sus brazos se sentó a la mesa estate bien no existes de retorno río arriba que buena escena ¿no? ha pintado ahí muy interesante la habitación en el espacio como el canto de la paloma torcaz cuando se avecina el chaparrón se empolva el aire de lluvia de placentero sol me despierto lavado me derrito elevándome el cielo novicio contra ti acostado tu libertad impulso soy un bloque de tierra que reclama su flor hay garganta labrada con más luz que la tuya preguntar es morir de tu suspiro que lana pone bozo en la soja el trazo de mi amor cierra y bebe tu fruto desisto en la gracia de tu rostro que mis tinievas cubren de júbilo y qué hermoso tu grito que me da tu silencio del libro La palabra en archipiélago 152 1960 que vamos La viandante de so mechones según la mirada deseo simple de palabra juega señorío del cuello con esa soberana boca con esa hoguerra encendida bajo la frente dominante querría yo saber mentiros como el asco a las cenizas mechones vuelo que no me oye sobre el teatro de un instante de un instante de un instante de la biblioteca y otros poemas restos mortales y Mozart al alba una sola vez la vieja despolvada nube rosa sobrevolará los ojos el no sucesivo distante con toda la majestad de su lentitud libre luego vendrá el frío el ocupante inmenso luego el tiempo que no tiene lugar sobre la longitud de sus dos labios en tierra común de repente el alegro desafía de este desecho sagrado traspasa y refluye hacia los vivos hacia la totalidad de hombres y mujeres que guardan luto por la patria interior y rabundo para no ser semejantes a través de Mozart a probarse en secreto bien amada cuando sueñes en voz alta y por ventura pronuncias mi nombre ¿dónde estás? bien amada cuando sueñes en voz alta y por ventura pronuncias mi nombre tierno vencedor de nuestros pavores conjugados de mi descrédito solitario clara es la travesía de la noche la biblioteca está en llamas y otros poemas para un prometeo saxífrago tocando la mano eólica de Horler a Denise Nabil la realidad sin la energía dislocadora de la poesía en qué queda Dios había vivido demasiado poderosamente entre nosotros ya no lográbamos levantarnos y partir las estrellas que fueron soberanas en su mirada están muertas en nuestro país en nuestros ojos las preguntas de los ángeles son las que que han provocado la irrupción de los demonios nos clavaron al peñasco para golpearnos y para amarnos de nuevo la única lucha acontece en las tinieblas la victoria solamente se da en sus orillas noble semilla guerra y merced de mi prójimo ante la sorda aurora que guardo con mi mendrugo esperando ese día previsto de alta lluvia de limo verde que vendrá para los ardientes y para los obstinados del libro por encima del viento la guadaña alzada cuando el bollero de los muertos con el bastón golpee dedicad al verano mi color ya disperso con mis puños morados asombrad a un niño poned en sus mejillas mi lámpara y espigas manantial que tiemblas en tu estrecho reducto prodigarás mi ganancia a la sed de los campos desde el húmedo el hecho a la febril mimosa entre el recién llegado y el que partió hace mucho el gesto de amar te dirá inclinándose no hay lugar fuera de este en todas partes cunde la desgracia de por encima del viento la libertad vino por esta línea blanca que puede significar la salida del alba o la palmatoria del crepúsculo pasó los arenales maquinales pasó las cimas destripadas fin de la recaudación fin de la renunciación del rostro cobarde la santidad de la mentira el alcohol del verdugo su verbo no fue un ciego ariete sino la tela donde se inscribió mi inquieto detrás de la ausencia con pasos que no la extraviaron cisne sobre la herida vino por esta línea blanca muy bien bravo muy bien libertad ahí resulta ¿no? un retrato de René Char bueno muy bien muy bien elegantísimo ¿a qué edad murió este? 81 81 81 aquí está escrito que murió en el 88 sí pero nació ¿en qué año hace 1807? 1807 ah sí sí 81 años claro 81 años tenía un problema cardíaco sí otro ejemplo de cómo a la poesía no le importa para nada el hombre y su vida ¿no? la vida del hombre claro bueno ¿por qué lo dice? porque era militar este ¿no? capitán ah ah sí bueno de la resistencia ¿no? una situación bélica en su país ¿no? no se huyó del del ejército del puesto militar que tenía para cumplió bueno huyó cumplió con con lo obligatorio y luego se unió a la resistencia y ahí cumplió porque digo ideológicamente estaba muy enfocado ¿no? en una defensa de la libertad y unos valores ¿no? me parece que a lo largo de la vida se ve y se desarrolla y claro una larga vida tuvo también sí pero ¿cómo cambió su escritura ¿no? desde que se fue de los subvenientes mejor ¿no? se entiende mejor luego porque aunque tomas aforismo pero es complejo de leer sí es para retomarlo otra vez para leerlo tranquilamente porque hay que son complejas bueno recordamos que a las diez de la noche el jueves estamos aquí en Grupo Cero Televisión pero que también al mismo tiempo tienen todo el contenido del programa en poesiamaspoesia.com la web donde está la revista y donde cada semana vamos publicando pues ese trabajo que pretende compartirles con ustedes la labor de los poetas del Grupo Cero esa labor que estamos haciendo de acercarnos a los grandes poetas conocer un poco su vida y además mostrarles el trabajo y la escritura de los poetas del Grupo Cero bueno muy bien bueno continuamos el próximo día entonces hasta la próxima gracias bien adiós adiós chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica Grupo Cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org successes nos trails hasta whisper a él 24 les nos trails les Gracias.